Hola, 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 ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Puespala Aquí vamos a grabar, digo, vamos a colar 200 metros aquí en el pueblo de Puespala Aquí está la cuadrilla de coladores del Brujo Aquí está presente Vamos a colar 200 metros Una vez más Los Brujos en acción con Malacate Aquí en Puespala Con el maestro Emilio Como ven, aquí estamos en acción Ahí está la grava Y aquí está la arena Ahí tenemos Una revolvedora Y aquí viene el Malacate Este es el Malacate, esta es la acción del Malacate Aquí está la cuadrilla de coladores del Brujo Aquí está presente en Puespala A nuestro amigo Vaquero Una vez más Aquí Vamos a mandar un saludo muy especial Para nuestro buen amigo y admirador Rodolfo Granados Rodolfo Granados José Rodolfo Granados Saluditos, amigo Ahí están tus saludos José Rodolfo Granados Un saludo para coladores Los Piolis De Reinaldo Ramírez Para Saúl, jefe de la cuadrilla Los Borregos Para Albali, para Albaldo y todos ellos Saluditos, Saúl Saludos para Calti Panveracus Para Jorge Padua Arturo Padua Saludos para los Agüitas de Ameca Ameca Saluditos Aquí está nuestro buen maestro Emilio El maestro güero 200 metros, primer piso aquí en Puespala Toma vez más, toma la caca Toma vez más, toma la caca Francisco Castillo, saludos Saludos para Juan Onofre Jr., para Javier Onofre, para Albarbas Para Juan Onofre, señor Saluditos Esta es la acción del malacate Presenta aquí en Puespala Aquí está nuestro buen amigo Marzaleno Saludos para Marzaleno Y ahora estamos con la caca de Puespala Vamos a salvar Puespala Puespala Saluditos, Puespala Saluditos, Puespala Saludos para Juan Onofre, para Albarbas Saludos para Marzoises Saludos también para Marzo, barro Saludos para Marestro Barro Saludos para Marro, marro Juan�, saludo para Marro Don Raúl Sane Saludos también para Marro Sane, para Raúl Sane Junior, saludos de acá de Cuestfala saludos para el maestro Jorge Ocampo saluditos Jorge Ocampo que muy pronto le estaremos colando para el miércoles y aquí está el maestro Güero en acción órale el maestro Emilio en acción quiere salir con bailadita quiere salir con bailadita cuadrilla de colador del brujo presente aquí en Cuestfala volando con malacate saludos para el maestro Carlos saludos para el profe Chuy de Violetas saluditos saludos para su esposa Patty de Violetas de Azúcar de Matamoros el mejor de la más y l Saludos por Alpalo de acá de Cuespala 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 Saludos por Alpalo de acá de Cuespala